Deportes, nuestra mente insana, en cuerpos sanos. ¡Mariana! ¡Hola! ¡Buenas noches! Eduardo está acá. Pues muchos recuerdan a la América del 92 y 93, que era más o menos cuando ustedes recibieron Sinapam, ¿no? ¿Por esas fechas? ¿No? Bueno. Pues esta América es recordada por sus grandes jugadores como Antonio Carlos Santos, Hugo Sánchez y Oscar Ruggeri, quien nos dejó ver que la verdad no se llevaban muy bien. ¿Quieren ver? ¿No se llevaban bien? ¿No se querían? No, chequen esto. Escucha, Hugo Sánchez y Santo. Hugo Sánchez, estábamos en el vestuario y me decía... Santo se casó con la mujer de Hugo Sánchez. ¿Cómo con la mujer? Y teníamos a los dos en el vestuario. ¿Con la mujer? ¿Ah, sí? Sí. ¿Con la ex? Sí, claro. Por supuesto. Y estaban los dos en el vestuario y Hugo Sánchez... Yo me sentaba al lado de Hugo, del pichichi. Y Hugo Sánchez me decía... Oscar. Dile al esclavo... Que cuando yo llamo... El esclavo estaba cambiándose enfrente. Era el negro santo. Que cuando yo llamo no atienda el que... Yo quiero hablar con mis hijos. No. Iba. Negro. Escuchaste. Escuchaste. Que te dijo esclavo que no atienda el teléfono. Oscar. El negro hablaba bastante bien. Decile que mate más plata que no nos está alcanzando. Qué mal, qué grosero. Qué bárbaro. ¿Esto fue en un programa de análisis deportivo o fue en Ventaneando? Ay, a estas alturas son lo mismo. ¿No los has visto? Ya está el nivel, sin duda. Pero ¿quién se hubiera imaginado que Hugo Sánchez fuera un déspota grosero mamón? No, hombre. Nadie. Nadie, no. Nadie. Y todo está mal con este video. Hay violencia verbal, hay misoginia, racismo y lo peor de todo es que hay americanismo. Sí, sí. Y se insultan y luego salen en frentes miles de personas a jugar juntos. ¿Quiénes se creen timbiriche o qué? No entiendo. Ahora, ¿por qué andan contando los divorcios de los demás? Sí, qué mal. Yo no ando contando del tuyo en donde perdiste la casa y la mitad de las propiedades hasta el perro y el poquita dignidad que te quedaba todo se fue el carajo. Y nunca lo he contado al aire. No, hombre. Por respeto a ti. Muchas gracias. Te lo agradezco tanto. La verdad. Es que que te bajen a tu esposa arde, pero que te la baje un americanista. Es el chilo. Eso sí. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.